A las 3 y 34 minutos de la tarde, 3 y 34 minutos, hemos dialogado con la doctora María Antonieta Castro, es la directora del Hospital General del Sur y se refiere a la reunión que sostuvo este día en compañía del ministro de COPECO, Carlos Cordero, la coordinadora para el COVID-19 a nivel nacional la doctora Yolani Batres y en este caso el jefe de la región sanitaria número 6, José María Paguada, el comisionado de COPECO para el departamento de Choluteca, Jaime Aguilera, con el presidente Juan Orlando Hernández en la cual expusieron las necesidades que hay en este departamento, valgo el juego de palabras, para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Escuchemos a la doctora María Antonieta Castro que además se refiere que la ala que están alistando, anexa en la escuela de enfermería en los últimos días, ya no va a ser utilizada para atender otras patologías que no tengan que ver con el COVID-19, sino que ahí se van a trasladar pacientes que están padeciendo esa enfermedad, especialmente aquellas mujeres que han dado a luz en el Hospital General del Sur y otros que han sido operados, pero que de igual forma están padeciendo el COVID-19. Estamos explicándole cómo estamos funcionando, el día de hoy inclusive vamos a comenzar con el oxígeno de pared ya al full, de 24 horas, y estábamos explicándole que hemos hecho las gestiones a través de OPS para conectar oxígeno de pared a más de 100 camas y colocar un tanque grande de oxígeno. Ya OPS nos dio el visto bueno y nos dijo que ya nos había autorizado el proyecto y estamos alegres de saber que este proyecto va a ser realidad, el poder contar con oxígeno de pared para las más de 100 camas restantes que necesitamos para poder atender bien a los pacientes con COVID positivo en el Hospital del Sur. Doctora, esta área específica donde estamos, que es la escuela de enfermería, ¿va a ser habilitada para pacientes COVID también? Ya el lunes pasan aquí los pacientes que son COVID positivos, posoperados de cesárea, posoperados de cualquier otra cirugía general o de ortopedia y también van a pasar aquí los pacientes puérperas, positivas por COVID y los pacientes que están en estadio 2A principalmente y algunos de los que estén en estadio 2B que ya estén en fase de recuperación. ¿Eso significa que se van a recuperar estas salas en el Hospital General del Sur de estos pacientes que están ocupando las horas por COVID-19? Sí, lo que queremos hacer ahorita es rehabilitar aquella zona porque esa zona no tiene condiciones apropiadas, están muy apegadas las camas unas con las otras y no cumple algunos requisitos que necesitamos para poder atender pacientes con COVID. Vamos a aprovechar ahorita que pasamos estos pacientes para acá para poder habilitar de mejor manera esas salas por si viene una segunda ola tener donde colocar pacientes en mejores condiciones que las que tuvimos la vez pasada. ¿Siempre va a continuar siendo un hospital COVID el Hospital General del Sur en la ala que corresponde al hospital de manera normal? Todo el hospital nos manejamos como un hospital COVID, o sea, la mayor parte de nuestros pacientes siguen siendo COVID, ¿verdad? Estamos con 58 pacientes ahorita ingresados con COVID y a medida que van pasando los días vemos que van en aumento poco a poco, ¿verdad? De una manera más lenta que la vez pasada, por suerte, ¿verdad? Y nos permite una reacción mejor. Y también tenemos, va ayer entraron cinco cesáreas de COVID, o sea, tenemos un flujo de pacientes en el quirófano, tenemos un quirófano habilitado solo para pacientes COVID de cirugía y un quirófano habilitado solo para pacientes de COVID de ginegobstetricia, o sea, que estamos operando en dos quirófanos pacientes COVID y dos quirófanos para pacientes no COVID, y eso nos ha permitido poderle dar una atención oportuna a los pacientes. ¿No ha habido retraso en esta cirugía debido a esa situación? Bueno, los retrasos que implican el hacer habilitar los espacios, ¿verdad? Y el tener que uno descontaminar, siempre se toma un proceso un poquito más largo que una cirugía que no es COVID. ¿Se ha aprovechado esta reunión que ha mantenido con el presidente Villasum para solicitarle todo lo que se pueda para el Hospital General del Sur? Bueno, todos los hospitales estamos con necesidades muchas, ¿verdad? Y ya tenemos nuestra vía de canalización de todas las solicitudes y hasta el momento nos han escuchado, estamos viendo respuestas de parte del Gobierno de la República, esperamos que siga así. Y el proceso que ahorita más nos va a tener ocupados es cómo mejorar la llegada del oxígeno a la cama del paciente, que ya es un proceso que ya no es tan rápido de solucionar porque implica colocar estructuras que no tiene el hospital, pero que ya está en proceso desde el momento que ya fuimos aprobados para el proyecto. Precisamente en esta área, entiendo, es donde se va a instalar ese tanque de oxígeno o es en la área donde ya está habilitado el sistema? El área COVID siempre es aquella, en aquellas zonas donde vamos a manejar los pacientes críticos que requieren de oxígeno. Todos los pacientes que estén críticos en estado grave o que requieren alto flujo de oxígeno están en aquellas zonas siempre. Confírmeme nuevamente, doctor, y disculpe que pregunte nuevamente esto. Esta área específica de la escuela de enfermería que se pensaba que iba a ser para atenciones de otra índole, va a ser destinada para pacientes COVID? Así es, ya a partir de lunes empezamos a movilizar pacientes para esta zona. Aquí van a estar todas las posoperadas de cesárea, posoperadas de cirugía general, van a estar todas las puérperas positivas de COVID y van a estar los pacientes que no están en estado crítico, o sea, que entran en estadio 2A o que están en estadio 2B en proceso de recuperación. Para completar, doctor, ¿el hospital cuenta con pruebas rápidas, cuenta con el tratamiento catracho para atención de los pacientes en este momento? ¿No hay problema? Hemos tenido tratamiento, gracias a Dios, que no nos ha hecho falta, ha escaseado de algunos, después conseguimos, estamos así en la lucha, pero sí hasta el momento tenemos el equipo, la cantidad de medicamentos necesarios para manejar pacientes hospitalarios, que es nuestra meta. Nosotros no estamos para dar atención primaria, eso ya le toca a la región departamental, nosotros estamos para dar la atención al paciente que ya se complicó y que amerita una hospitalización. ¿Las cirugías que están programadas para otro tipo de patologías, se están reprogramando, se están atendiendo, doctor? No, se hacen, le digo que tenemos cuatro quirófanos, de los cuatro quirófanos se han destinado dos para COVID, dos para no COVID. Muchísimas gracias a la doctora María Antonieta Castro, es la directora del Hospital General del Sur, relacionándonos esta reunión que han sostenido con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández Villasún, en donde le ha hecho solicitudes puntuales para este centro hospitalario. El hospital es un hospital COVID, así está catalogado, totalmente. Y pues hoy tuvieron esa reunión, entiendo que el doctor Mauricio Olíbe Herrera, presidente del Congreso Nacional, está gestionando con la empresa privada, el poder facilitar al Hospital General del Sur un tanque de oxígeno, y en primera instancia se piensa en uno que está siendo desutilizado, o que no se esté utilizando, en el Hospital Nacional del Tórax, el cual sería trasladado a Choluteca y que tiene un costo de más de 76 mil empiras, su traslado, pero que se está buscando esos fondos para poder traer ese tanque y de esa manera poder facilitar el oxígeno a las salas, en donde van a estar los pacientes COVID-19, tal como lo mencionaba la doctora María Antonieta Castro. En otro orden de información, siempre del Hospital General del Sur, les actualizamos cómo avanza el COVID-19 en ese centro hospitalario con la representante en la vocería de esa institución de salud de Choluteca. Muchas gracias compañeros, hoy me encuentro con la licenciada Carol Álvarez, ella es la jefa de Sala COVID-19 y queremos saber los pormenores, cómo están en las últimas 24 horas los acontecimientos en cuanto a los pacientes con COVID-19, cuántos fallecidos, cuántas personas recuperadas, cuántos están hospitalizando. Muy buenos días. Buenos días, bueno, primeramente, gracias a Dios, durante la noche no hubo ningún fallecido, contamos con 20 pacientes críticos en Sala COVID-19, contamos en las diferentes salas, tenemos anexos en los cuales hay 13, en una de los anexos en Sala de UDA contamos con otros 13 pacientes y en renales contamos con 5 pacientes renales. Tenemos otro anexo que es de pacientes puérperas y ahí contamos con una paciente quirúrgica y un paciente y dos puérperas. Entonces, hubieron tres ingresos durante la noche, tenemos prácticamente alrededor de 52 pacientes, 52, 53. Entonces, hospitalizados hasta el momento, ¿cuántos hay? 53 pacientes. Muy bien, y esto significa que cada uno de estos, algunos están más graves que otros. Correcto. En la sala donde anteriormente era el salón pediátrico, contamos con 20 pacientes en estado crítico, solamente tenemos uno que está sin oxígeno, pero tiene una neumonía grave. Y todos ellos cuentan con el medicamento, se les está proporcionando la medicina. En su totalidad, y oxígeno, contamos con mascarillas pulmona y la mayoría cuenta con su mascarilla pulmona, la cual ha hecho que se mantenga en buen estado, prácticamente en un estado estable. ¿Últimamente se han trasladado a Tegucigalpa pacientes? No, no hemos tenido traslados a Tegucigalpa. Ayer solamente un traslado al María, un traslado de una niña, pero era COVID negativo. ¿Y esto que está pasando en el Hospital del Sur? ¿Ahorita no hay ningún tipo de problemas? ¿Todas las camas están ocupadas? En el salón de críticos contamos todavía con ocho cupos disponibles. Solamente se está manejando críticos. En las diferentes salas tenemos alrededor de dos, tres cupos disponibles y ahorita el triaje se ha mantenido lento. No es como tres semanas atrás de que no se daba abasto el personal con tanta gente. Prácticamente entonces eso significa que hemos llegado a una curva que tanto anhelaban. Sí, ha disminuido la cantidad de pacientes en cuanto a ingresos y pues espera sigamos así para poder atender a todos como se debe. ¿Cuántos recuperados hay? El dato de recuperados lo maneja el COPECO, pero en realidad el dato total no lo sé. ¿En el hospital no hay recuperados ahorita? ¿Cuántos han salido desde las últimas horas? Eso lo maneja el doctor Abelar, el doctor Epidemiología. Muy bien, ¿y aquí en el hospital se sabe de dónde vienen los pacientes? ¿De qué lugares ustedes manejan ese dato? Normalmente tenemos de... la mayor parte de casos viene de Chulteca y Triunfo, Namasihue... Bueno, la verdad hemos recibido de todos lados, de todos lados. ¿Están llegando los pacientes tal y como se ha recomendado de que lleguen, que no lleguen en estado grave, sino que lleguen en el momento oportuno cuando ya se presenten los síntomas? ¿Cómo ha estado respondiendo en ese caso a la población? La verdad, no. Ya llegan con daños muy graves, daños pulmonares muy graves, y se le pide a la población que al tener los primeros síntomas, fiebre de más de cuatro días, o sea, al sentir los primeros síntomas, se presenten al centro más cercano que tengan. ¿Cuál es el consejo que le da en este momento a la población de Choluteca? Aislamiento social, que tengan mucho aislamiento social, porque esto no es broma, y la verdad se ha tratado de mantener a todas las personas a salvo, y esperamos su apoyo para que sigan manteniéndose en casita, aunque ya se haya dispersado la gente en la ciudad. ¿Cuenta con oxígeno? Sí, sí, se cuenta con oxígeno. ¿Con la paciente cuenta con oxígeno? Claro, cada paciente tiene su oxígeno. Muy bien, muchas gracias. Hemos escuchado a la licenciada Álvarez en relación a lo que está sucediendo en el Hospital General del Sur, con recuperados, fallecidos, aunque se maneja que no han habido fallecidos en las últimas horas, y eso es bueno. Por lo pronto, también ha bajado, ha disminuido la cantidad de pacientes que llegan a este Hospital del Sur, y de esta manera pues se hace la recomendación a las poblaciones que mantengan sus medidas de bioseguridad. El señor Puscas Álvarez, por la información de cómo avanza el COVID-19 y los pacientes que se encuentran en el Hospital General del Sur, cabe destacar que si ha bajado la cantidad de pacientes en el Hospital General del Sur es porque, recuerden, hay un triaje de la colmena que ha venido a descongestionar, que si no todos los pacientes estuvieran ahí, en el triaje de, estuvieran en el Hospital del Sur, y ahora con la habilitación de este, que es casi un triaje de la escuela de enfermería, pues eso va a ayudar mucho en el descongestinamiento de pacientes en el Hospital General del Sur que ahora nos están atendiendo prácticamente consultas externas. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes. Vamos a socializar con él las denuncias para ver qué les puede ayudar, Mecho. Muy bien. Bueno, vea usted en el municipio de Liure, he estado tratando de comunicarme, pero no hay señal en Liure, tanto con el alcalde como con nuestros corresponsales en Liure, con Freddy, con Pedrito, pero no hay señal, porque en Liure uno de los regidores, Marco Tulio, ha fallecido, y pues del COVID-19 entiendo que falleció. Si hay alguien en Liure, que nos llame en este momento y nos cuente sobre este suceso, ahí en el momento en el que el cortejo fúnebre acompañaba a los restos mortales de Marco Tulio, este regidor del municipio de Liure, que entiendo falleció a consecuencia del COVID-19, es lo primero que me ha informado, no estoy, estoy, lo que me han dicho, pero estoy llamando a Pedro y no contesta, estoy llamando a Freddy tampoco, igual estoy llamando al alcalde Rodner y tampoco contesta, no tengo de otro personero de ahí de la alcaldía o de Liure que nos pueda informar, pero esta es la información que nos han hecho llegar de este regidor que voy a relacionar con las personas. ¿Y por qué le doy la cobertura a esta noticia? Porque precisamente Liure es un municipio que tenemos bastante presencia informativa, en el municipio de Liure, en donde tenemos una bastante audiencia, y si hay alguien de Liure que nos pueda informar, porque esto sucedió, bueno, ahorita, ayer, ayer creo que sucedió la pérdida del regidor Marco Tulio Rodríguez, Marco Tulio Rodríguez, que originario de Liure, nos informan, perdió la vida a consecuencia del COVID-19, según lo que nos han informado, repito, es una información preliminar, Marco Tulio Rodríguez era regidor de la alcaldía de Liure y falleció, falleció a consecuencia del COVID-19, nuestros compañeros Pedro y desgraciadamente no nos han contestado, para poder tener mayores detalles, por la población de Liure y del paraíso que nos miren en diferentes partes del país, que seguramente los que lo conocieron han de estar sintiendo el deceso y la pérdida de este ciudadano del municipio de Liure, que por el cargo que ostentaba como regidor, podríamos decir de que era un hombre muy reconocido y seguramente querido en el municipio de Liure. Esto que usted ve en pantalla es parte de la caravana que le hizo compañía al cuerpo sin vida de Marco Tulio Rodríguez, la tarde de ayer, momento cuando era traído desde la ciudad, cuando era llevado desde Choluteca, precisamente, luego de que entiendo en el Hospital General del Sur, murió en la sala del COVID-19 el regidor Marco Tulio Rodríguez. Así es, se lamenta informar el fallecimiento del regidor Marco Tulio Rodríguez, quien era también propietario de una venta de medicamentos en el municipio de Liure. Vamos a ver si esta llamada tiene que ver con el municipio de Liure. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. No, no tiene nada que ver, pero... Bájenme un poquito a su televisor o aparte ese de él. Lo que le quería decir, tal vez usted no tiene la culpa, pero como es una persona grande, un galán se veló y se enterró con todos los honores. Mientras los parientes de nosotros que han muerto, como somos pobres, no tenemos el derecho ni siquiera de verlos. Y le digo porque a mí se me murió alguien y tuvimos que hacerlo ahí escondidas. Sí, no, sí, he visto dos carros, por ejemplo, uno que lleva el féretro y otro que lleva los tres, cuatro familiares a enterrar. ¿Tiene razón usted? Esto es, mire cómo va, cómo, cómo. Eso es lo que molesta, lo que duele. Y mire, cómo, cómo es una persona que tiene dinero puede hacer. Si nosotros somos pobres, no podemos enterrar así a nuestros familiares. Porque si todos somos, ante los ojos de Dios podido, somos iguales. Y al mismo sancion vamos a ir a dar todos a la misma tierra, vamos todos. Entonces eso molesta, ¿me entiende? Sí, tiene razón usted. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, se rompe en algunos lugares, se rompen los protocolos. Pues, Marco Tulio Rodríguez, era regidor de la alcaldía de León. Bueno, continuamos desarrollando en la parte final este guión de noticias que tenemos preparados para ustedes este primer día del mes de agosto del año 2020. Agentes policiales capturan a su puesto actoria intelectual en el asesinato de un joven. Esto en el departamento de Valle. Luego de investigaciones y verificación de información procesada por agentes de inteligencia e investigación de la Policía Nacional en las últimas horas, se procedió a la detención de una fémina, por suponer la responsable intelectual en la muerte de un ingeniero agrónomo. La acción policial se ejecutó en el barrio Morazán de Nacaome Valle, donde se le dio detención a una persona del sexo femenino con las siguientes características. Una fémina de 23 años de edad, originaria de Nacaome Valle y residente en el barrio Morazán de ese mismo municipio y cabecera departamental de Valle. A ella se le investiga por supuesta participación en la muerte del ingeniero agrónomo Ángel Josué Reyes Matamoros, según expediente investigativo en poder de la Fiscalía de esa localidad. En las investigaciones a la imputada se le presume sospechosa de ser partícipe intelectual de la muerte de Reyes Matamoros, hecho suscitado el 26 de mayo de este año en curso, en el barrio El Rosario, a inmediaciones de donde se ubicaba el inmueble de la Alcaldía Municipal. La víctima, el día de su muerte, fue interceptada por sujetos que se conducían en una motocicleta y que sin mediar palabra la dispararon con arma de juego hasta causarle la muerte. La detenida será trasladada a la Fiscalía para continuar con el proceso investigativo legal correspondiente. También han realizado la captura inmediata. Luego de operaciones policiales, funcionarios de la Policía Nacional capturaron a sospechosos de dar muerte a un oficial en una reacción inmediata y luego de operativos conjuntos realizados por la Unidad de Operativos de la Policía Nacional en las últimas horas se logró la captura del sospechoso de dar muerte al subinspector de policía Carlos Fernando Vallecío. Hay fotos del velatorio. Tras el asesinato del oficial a eso de las 8 y 40 de la noche del pasado viernes, los agentes procedieron a la captura en la colonia Luciana, sector Chamelecón de San Pedro Sula, sujeto del sexo masculino conocido como el alias del Chupito. A él se le documenta expediente investigativo por suponer lo responsable de cometer el delito de homicidio en perjuicio del oficial Vallecío. Tras análisis e investigación procesadas por agentes de inteligencia e investigación a la Policía Nacional, se determinó que el detenido es miembro activo de la pandilla 18 y que ha sido detenido por delitos de robo y robo de vehículos en fecha del 12 de enero del año 2016. Asimismo, se le investiga por la muerte de Carlos Alberto Sánchez Amaya, ocurrido el 31 de marzo del 2020 en la colonia 15 de septiembre de Puerto Cortés. Contra él se verifican otros indicios técnicos científicos que serán procesados ante la Fiscalía como sustento de su participación en la muerte del oficial policial. El subinspertor de policía Vallecido Baquedano murió el pasado viernes a eso de las 4 de la tarde en la colonia San Antonio del sector Chamelecón, al ser atacado con arma de juego por el sospechoso cuando este realizaba operativo de saturación y seguridad en la zona. Mientras tanto, esto es insólito para muchos. La información que les vamos a dar a conocer, la ex-rectora de la Universidad Nacional Actónoma de Honduras, Julieta Castellano, ve con buenos ojos el hecho de que se encarcelen a periodistas que critiquen al presidente Juan Orlando Hernández. Le parecerá a usted mentira, pero esto es lo más ridículo en lo que raya a esta señora. La ex-rectora de la Universidad Nacional Actónoma de Honduras, Julieta Castellano, vio como correcto que se encarcele a periodistas y que nadie tiene el derecho a cuestionar a los altos funcionarios. Así lo dejó entrever en declaraciones dadas a un medio escrito. Y es que la cuestionada dama celebró el arresto del director de Radio Globo y Confidencial. Y pues dijo que debe de pues darse el seguimiento a las personas que estén en contra del presidente Juan Orlando Hernández. En otro orden de información, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre capacita conductores de mototaxi, taxis, buses urbanos e interurbanos sobre protocolos de bioseguridad aprobados por Sinajer. Esto previo al pilotaje que se iniciará este próximo lunes en la ciudad capital. La reactivación será de forma gradual. Esta en primera etapa solo se permitirá hacer uso de 50% de la capacidad de las unidades y la misma entrará en vigencia en algunas ciudades del país que ya están listos y preparados para esta función. Y siempre, bueno, ahí estaban las hojas, Albertito, se nos está yendo el tiempo. Ahí estaban las ciudades. Ve a Choluteca, vamos a Choluteca así rapidito. Ahí está, mire, a dónde van a estar los puntos. En Choluteca, mire, Concepción de María, Plaza 100% a Catracho. Ahí va a ser el punto. En Oroquina va a ser el depósito Oroquina. En dónde va a ser el punto de montar a las posajeros. En Pespire, Plus Market, Venta de Medicina Lidu, Mercadito Dos Hermanos y Pulpería Zulema. En San Marcos de Colón, Minimarket, Economía Familiar. Puntos en donde puedes, bueno, eso es con el bono, para los que quieren comprar con el bono, los puntos donde puede ir la gente. Bueno, en el Benemerito Cuerpo de Bomberos perdió otro miembro más, Albertito. Ya son varios, mira. Se informa que el Sargento Segundo de Bomberos, José Eduardo Sánchez Guillén, quien colaboraba en el puesto de servicio por muchos años en la Guardia Permanente de la Estación de Bomberos de la Ciudad de La Lima, murió por complicaciones relacionadas con el virus COVID-19 en el Seguro Social de San Pedro Sula. Y, pues, es uno de los tantos bomberos que han perdido la vida en medio de esta pandemia. El Cuerpo de Bomberos pierde otro miembro más. También, bueno, ya nos vamos, nos vamos, Alberto. Solamente quiero mostrar este video que te dice que descargaras allí de este rayo, un rayo que mató un montón de vacas allá en, vamos a ver, cuantiosas pérdidas económicas, deja ganaderos un rayo que le mató ato de redes. El suceso ocurrió este jueves en la comunidad de Gualcince, en el departamento de Lempira. Mientras en el sector caía una fuerte tormenta, quizás desde temprano había comenzado a llover, porque el ato de ganado, compuesto por unas 21 cabezas, estaba protegido de la lluvia debajo de un árbol en horas de la tarde, cuando la costumbre es que hacia la tarde-noche ya todo el ganado esté en el corral. No se va a conocer el nombre del ganadero afectado, pero no hay duda que la pérdida económica es enorme. Se calcula que en más de medio millón de lempiras, un empleado de la hacienda ganadera dijo que entre las reces habían 11 de ordeño. Durante esta época del año son muy comunes las tormentas eléctricas y se conoce que uno de los lugares más peligrosos para pasar una tormenta es debajo de un árbol. Lógicamente las vacas no lo saben. Desde luego que esto es interesante, también hace saber que en este ato ganadero había mucho ganado de ordeño y se ha perdido luego de que un rayo ha matado al menos unas 20 veces allá en el departamento del Empire, específicamente en el municipio de Hualcince. Con esta información agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por la información. Solo quiero ver, Marcelo, le informo que el zapatero... Bueno, me están diciendo aquí... Voy a pasártelo, Albertito, así rapidito porque esta es buena información. Este señor que les voy a presentar actualmente, me dicen... Buenas tardes, Marcelo. Le informo que el zapatero Adolfo González falleció el día de hoy. Fue el que atropelló a la abogada Marta Cepeda. ¿Y a dónde lo atropelló usted? Bueno, ahí está, mire. Falleció, falleció luego de haber sido atropellado y haber luchado por la vida, don Adolfo González. Era zapatero y ahí de los zapateros que apoya el alcalde Quintín Soriano aquí, en ese pasaje que hay cerca del... Aquí nomás cerca del Mercado Orviejo. Bueno, nos vamos, ahora sí. Muchas gracias por habernos sintonizado. El próximo lunes en punto de las 12 los espero en Metro TV Noticias al mediodía, pero les invito a continuar en la promoción de Metro TV durante el fin de semana. Ya viene Tamacura, luego nuestro compañero Ricardo Ávila con las noticias más destacadas y también en la noche las noticias de última hora con el director de prensa Alejandro Aguilar y una programación variada durante el fin de semana. Y ya sabemos, el canal se ha convertido, al igual que el Hospital General del Sur en un hospital COVID, el canal se ha convertido en un canal de noticias. Tengan todos y todas feliz fin de semana y buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!